Empato a cero entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Villarreal en el debut de Quique Setién en el banquillo del cuadro canarion. El equipo Pío Pío que fue mejor que el Villarreal que dispuso de las mejores oportunidades pero no fue capaz de superar a Areola. El guardameta francés tuvo una de las mejores intervenciones en ese remate del ariete argentino de la Unión Deportiva Las Palmas que mandaría saque de esquina. Un puntito que sirve a ambos equipos para acabar con la mala dinámica en la que se encontraban. La Unión Deportiva Las Palmas llegaba a tres jornadas sin vencer. El Villarreal dos partidos sin ganar. Un puntito para cada equipo que no es malo visto lo que sucedió en el verde del estadio de Gran Canaria. La mejor ocasión de los canariones en el segundo tiempo. Esta acción en la que a punto estuvo Vicente Gómez de anotar el gol del partido tras el centro de Javi Garrido. Más llegadas de la Unión Deportiva Las Palmas. El cabizazo de Hernán Santana que entró en el segundo tiempo en el centro del campo del cuadro de Quique Setién. Que siguió dominando, que siguió creando oportunidades de gol sin encontrar el camino de los tres palos de la portería de Areola. Por eso el resultado final fue de 0-0 entre la Unión Deportiva Las Palmas y Villarreal. Gracias por ver el video.